¡Suscríbete al canal! Tú lo puedes hacer con tus esmaltes normalitos que tienes en tu casa, en tu cajón Con un esmalte color beige vamos a hacer la forma redondita de la dona Después con esmalte rosa dibujamos el glaseado Puede ser del color que tú quieras pero yo creo que el rosa hace que se vea todavía más deliciosa esta dona Yo estoy utilizando un pincel súper delgadito, lo puedes conseguir en la papelería Y ya que haya secado nuestro esmalte rosa vamos a dibujar las chispitas de colores Yo elegí el color morado, azul, amarillo, blanco Tú elige los colores que quieras, haz tus propias combinaciones y verás que te quedará patrísimo Para las demás uñas puedes elegir colores súper vibrantes y nada más colocarle algunas chispitas también de colores Y ve, se ve súper bonito Si tienes algunos brillitos pues también los puedes poner en una uña y se va a ver increíble Oigan tengo un canal de uñas profesionales, se llama Laurata Glen Nails Por si a ti te encanta esta onda de las uñas pues allá te espero Al final le colocamos un brillo transparente y listo Tenemos un diseño inspirado en el día del niño y con una hermosa y suculenta dona glaseada Espero que les haya gustado Creartista, si es así dale like Y muchísimas felicidades a todos mis creartistas que son niños, los amo Nos vemos en el siguiente video, bye ¡Suscríbete al canal!